Ahora sí, entonces hacemos la presentación de rigor como corresponde, como merece y como una vez por mes estamos haciendo afortunadamente un lujo que nos damos de tener una columna de cuestiones internacionales y para eso es que estamos comunicados con nuestro especialista, él es sociólogo, es doctor en ciencias de las comunicaciones, docente universitario de la Universidad de La Plata en la Escuela de Periodismo y director de PIA Global y además es amigo nuestro y es un placer siempre escucharlo y vamos a hablar de lo que ha pasado esta semana en la Cumbre de las Américas que se hizo en Estados Unidos. Buenos días, Fernando Esteche, muy buenos días, te saludamos aquí yo, Olivier Bursen, junto a María Monzón en esta nueva columna de Internacionales de Aligar Mi Amor. Buen día, Fernando. Antes de que arranques quería compartir con vos también, como bien dice Olivier, sos un amigo, una noticia que supimos casi de madrugada, que obtuvieron la libertad condicional Graciela López y Adriana Condori que son compañeras presas de Jujuy. Más tarde vamos a pasar un audio de Graciela, pero queríamos compartirlo con vos también y sumarte a esta alegría nuestra, a este pequeño triunfo, mínimo triunfo de las organizaciones que tienen que ver con la justicia, una vez más. Está muteado, me parece. Está muteado, Fernando. Está muteado, Fernando. Está muteado, ¿qué tal compañeros, compañeras? Sí, celebro, celebro la noticia que me sorprendió, primero Graciela llamándome, que yo tenía el teléfono muteado y me enteré por Elisa, una de las productoras del programa, así que de madrugada. Y me parece buenísimo que recurrentemente demos cuenta de esta noticia, porque son cosas que hay que visibilizar y para dar cuenta de que con la lucha sí es cierto que las cosas se pueden alcanzar aún en esos feudos como el de Morales. Así que celebro la noticia. Y sobre lo de hoy es esto que decían ustedes en la presentación, tratar de aproximar alguna reflexión sobre lo que ha ido pasando en esta semana con esto que han llamado ellos la Summit de las Américas, la pusieron en inglés, a pesar de que el 80% de los participantes, de los que fueron parte, no son anglófonos. Ni siquiera en la ciudad que fue sede de la cumbre, ¿no? Claro, en Los Ángeles. Una mayoría hispanoparlante, pero bueno, o una primera minoría, digamos, no una mayoría hispanoparlante. Pero bueno, así son las cosas de la política internacional. Y me parece, dos o tres conclusiones me parece que podríamos abordar. Una tiene que ver con esta necesidad de haber planteado, haber apurado, haber acelerado la construcción de esta cumbre, haber lanzado la convocatoria. Que esto tiene que ver con una necesidad hacia el interior de los Estados Unidos, una necesidad de la reafirmación política en términos de la sujeción que Estados Unidos pretende mostrarle al mundo, a su particular visión del mundo. Que estamos hablando de un 13, 14% de la humanidad, ¿no? El mundo para ellos son nuestro macizo continental y Europa. Lo demás es disputa, es la barbarie. Y en esa mueca me parece que la primer conclusión a todas luces que uno puede sacar un día después de que se terminó la cumbre, es lo que advirtió el canciller Ebra de México en una nota que recomiendo, me parece que es muy interesante leerla, donde habla de que él plantea la nota que previa a la manifestación de AMLO sobre no participar en la cumbre, donde él plantea ahí la declinación, el fracaso de Estados Unidos respecto de esta pretensión. Fracaso por impertinencia, fracaso por las exclusiones que evidencian la incapacidad de Estados Unidos de homogenizar la región. Y después fracaso porque además no tenía ningún tipo de agenda, es decir, la única, se suponía que era la agenda migratoria, que no llegó, lo único que se concretó en esto es un aumento de lo que ellos llaman ayuda, de la financiación, en ese sentido diríamos, a los países de Mesoamérica, que además mayoritariamente los involucrados directos no participaron, Guatemala, Honduras, México, no participaron por lo menos a nivel de sus primeras figuras, así que un fracaso yo creo que como conclusión de la cumbre uno puede decir pasó sin pena ni gloria, en los términos históricos va a ser una de esas cumbres que uno nombra la primera, la quinta, esta es una más. La novena es una que va a pasar de largo. En un momento histórico que me parece que es muy interesante. La otra, muy interesante, digo que es una bisagra histórica, ¿no? Por lo que es la batalla de Ucrania y demás. La otra reflexión tiene que ver con, me parece, como argentinos en Argentina, un sábado a la mañana, me parece que tiene que ver con los discursos de Alberto. Totalmente. Con el discurso de Alberto, ¿no? Sí, totalmente. O de Santiago Cafiero previo sobre hoy. En ese sentido yo he visto mucha cuestión celebratoria, incluso de algunos analistas e intelectuales que particularmente lo respeto mucho. Yo, en general, soy respetuoso de todo el mundo, pero a esta gente que por lo menos tenía una calibración de que tenía por ahí más agudeza. Y sobre eso quiero, me parece que corresponde sí hacer una genealogía de qué se trata esta cumbre de las Américas para tratar de llegar a entender si el discurso de Alberto Fernández en esta novena cumbre lo convierte en Yasser Arafat en la ONU o en la Declaración de La Habana. O en Chávez, oliendo a su fe. O no es otra cosa que una mueca de gato pardí. Entonces me parece importante la genealogía de cuál es el comportamiento argentino, cuál es la tradición argentina en términos de política interior. Para que tengamos una idea, cuando se hace la primera conferencia panamericana en 1886, termina haciéndose en 1886, un objetivo fundamental va a estar siempre en todas las cumbres, se llame en conferencia panamericana, se llame OEA, se llame Cumbre de las Américas, que después hay que entender, a ver si tuviéramos tiempo a explicar cuál es la diferencia formal entre cada una, pero digamos, esa es la continuidad de lo que yo llamaría el panamericanismo colonial. La superestructura de panamericanismo, en términos de que si es panamericanismo, en todo lo que diga panamericano es colonialismo, que tiene que ver con la inspiración de Estados Unidos y con la hegemonía de Estados Unidos. Bueno, en la primera conferencia panamericana, que era la antítesis del Congreso Anfitriónico de Bolívar, si los Estados Unidos cuando la empezaron a pensar, la empezaron a pensar como antítesis del Congreso de la Angostura, ahí Argentina fue quien se llevó la marca de toda la diplomacia, porque fue quien se enfrentó de manera formidable y demolió las intenciones de Estados Unidos, en un momento donde Estados Unidos todavía tenía ya la pretensión hegemónica, pero de ninguna manera podía ostentar hegemonía. A lo sumo disputaba, Argentina en proyecciones, es como la promesa china o en su momento la promesa japonesa, Argentina, fin del siglo XIX, en proyección, era eventualmente una potencia regional. Bueno, el héroe ahí que le dijo a Estados Unidos, no vamos a hacer una unión aduanera porque no queremos el Bolonia de nadie, y el héroe que le dijo a Estados Unidos, ya veremos cuando haya conflictos quién tiene que intervenir y quién tiene que arbitrar, porque los ejes fundamentales de Estados Unidos en todas estas conferencias y en estas cumbres es libertad aduanera, o sea, libre comercio regional, y el reconocimiento del derecho a arbitraje, en aquel momento porque todavía no tenía la fuerza para imponerlo. El héroe, ¿saben quién fue? Quintana, Manuel J. Quintana, y el Roque Sáenz Peña, todos los dos exponentes... De la oligarquía, claro. Uno analiza la historia de las cumbres y dice, pero estos tipos... Y bueno, ¿cómo se explica eso? Bueno, porque Manuel J. Quintana y el Roque Sáenz Peña laburaban para los ingleses. Pero a primera vista, si uno no tuviera que plantear las terminales de la elite política argentina, en términos objetivos, los que voltearon la pretensión de imposición que en todas las sucesivas conferencias panamericanas, y después en las cumbres de las Américas, que las lanza Clinton, la primera allá en Miami, me parece que tuvo que ver con lo mismo. Históricamente Argentina, digo, las grandes doctrinas de la política exterior que nacen de América Latina, trabando de alguna manera la doctrina Monroe, son exponentes de la política argentina. Lo otro que sugerió, que sucedió, por ejemplo, es la doctrina Drago, esto de que no se puedan pretender el cobro de deudas por la fuerza, bueno, eso es lo mismo, como Carlos Saavedra Lamas, que fue el otro que también intervino en distintos momentos de la historia de las conferencias. Entonces, me parece que lo de Alberto, muy celebrado ayer desde Terán por Nicolás Maduro, que ya lo había celebrado anticipando qué es lo que iba a pasar en la escena de Cumbre de las Américas, ya lo había celebrado en una entrevista que hizo para la Argentina, creo que con Atilio, y con Telma Luzani, Paula, los compañeros tienen un programa. Un programa, sí, en la de las Madres. Así es, Atilio Barón. Ahí a Maduro ya había anticipado que Alberto dice, es nuestro presidente, haciendo el juego de que es presidente de la CELAC, pero planteando a nuestro hombre en esa cumbre, ¿no? Esto tiene que ver con cómo se construyó la participación de Alberto en esa cumbre, que era inevitable, digo, el entorno que define la política internacional argentina, trabajan para los norteamericanos, estamos hablando tanto del embajador nuestro, allá nuestro, el supuesto embajador argentino, pero que trabaja al revés, después el jefe de gabinete, el secretario de políticas estratégicas, todos estos que estuvieron viajando con él, toda gente que trabaja para los Estados Unidos, para distintas agencias. Entonces la participación argentina de alguna manera era inevitable. ¿Qué dijo Alberto ahí? ¿Cómo hay que leerlo? Bueno, Nicolás lo celebró, AMLO lo celebró, el propio Edgar, el canciller mexicano que estaba presente ahí, lo celebró, no dijo nada que no supiéramos, dijo verdades de perobruyo, en la crítica que uno le hizo, le dijo de frente a Biden, la crítica que hace es una crítica a Trump, fundamentalmente, y a las gestiones anteriores, para ser muy clarito en esto, cuando era la gestión anterior, toda la parte de crítica dura, la limitan a Trump en una intervención, además, consensuada. Sí. En un reportaje que sale hoy, lo... Si uno pudiera, Fernando, incluso decir, digamos, esto último que está diciendo, se ve cuando él dice, yo como presidente de la CELAC, lo invito a Biden a que venga, cuando siempre se dijo que la CELAC, lo más maravilloso que tenía, entre tantas otras cosas, era esto, que no estaba ni Estados Unidos ni Canadá, digo, pero claro, es como esto, como decir, se acabó el tiempo de Trump, ahora podría abrir nuevos puentes, utilizó la frase Alberto Fernández, y es negar la cuestión estructural del imperialismo y de la dominación continental, que bien señalabas vos. Sí, ahí, mirá, por ahí, habría que ver cómo se concluya esa partícula. Creo que lo invita, como puede invitar a cualquier mandatario no miembro de América Latina y el Caribe a participar, hace un pimponeo, me parece que el discurso en abstracto es bueno, el discurso en abstracto es bueno, no es nada novedoso. La crítica a Estados Unidos respecto del bloqueo a Cuba ya se hizo en Trinidad-Tobago, en la cumbre de Trinidad y Tobago, creo que era quinta cumbre, donde fue contundente y homogénea la posición de América Latina y el Caribe respecto del bloqueo a Cuba. Después Cuba ya participó en cumbre en Argentina, en cumbre de las Américas. ¿Está mal o está bien? No, está bien, hay que celebrar, hay que celebrar, ¿no? No debemos perder de vista ni creer ingenuamente que hay un viraje en la política exterior argentina. Eso nos sucede, todo lo contrario. Alberto va con agenda, Alberto va a plantear además crear una suerte de OPEC, pero de los alimentos, ¿no? Que son nuestro comoditi fundamental. Ahora, lo que no da cuenta esa propuesta de Alberto, por ejemplo, es que la comercialización de los alimentos, de la exportación de los alimentos en América Latina está absolutamente colonizada y absorbida por empresas internacionales. no estamos hablando de construcción de soberanía de las regiones, sino que estamos hablando de construir negocios. de negociación para los propios y tanto Estados Unidos o las empresas internacionales. Así que desde ahí el discurso. Y lo otro que me parece para tener en la cabeza es el, para mí, lamentabilísimo, no solo se sacó el sombrero campero, sino que además hizo un discurso en una actitud de genuflexión lamentable, el discurso de Castillo, donde termina con una arenga gritando América para los americanos, es decir, la reafirmación de la doctrina Monroe. De la doctrina Monroe, todavía estoy sorprendido, si lo pueden ver, todavía estoy sorprendido. Luis Almagro seguirá entonces en la OEA. No, y Luis Almagro al pude... No, Luis Almagro sigue. La OEA... Las cumbres se hacen ante la declinación de una OEA que desde que nació en adelante viene planteando una... La OEA es el dispositivo fundamental de ejecución de vectores que vectoriza la política del Departamento de Estado para América Latina, pero no cualquier política, la política de neocolonización. Entonces, no puede en la OEA haber ningún otro personaje, si hubiera otro personaje, explotaría. Almagro diciendo cosas como qué suerte que no está Videla o Pinochet, bueno, tuvieron a tal nivel de derrota esta cumbre que ni siquiera pudieron invitar a Guaidó, que habían propuesto invitarlo, y la participación de esa delegación de gusanos venezolanos en esta cumbre fue absolutamente marginal. Ni siquiera pudieron darse ese lujo. A mí me parece que como conclusión, y bien se habla mucho porque está sucediendo estos días, no sucedió nada trascendente ni nada que modifique o que no desnude o no exagere las tendencias que se venían marcando en cuanto a la política exterior respecto de Estados Unidos hacia América Latina. Y lo que sí es bueno, el gesto de Alberto, ahí le doy la derecha, en que en todo caso sí permite volver a entusiasmarse un poco con la posibilidad de construcción de una OEA de una CELAC con cierto tipo de autonomía. Esto va a depender mucho de Lula, que haga Lula si va para los BRICS o decide ser apenas una potencia regional sometida a los Estados Unidos. Pero bueno, hay posibilidades, me parece que ahí hay que destacar fundamentalmente obviamente lo de Bolivia que con su debilidad estructural sigue planteando una política de dignidad pero sobre todo México. Ni hablar de Venezuela y Nicaragua y Cuba que son víctimas directas. Yo digo, sin México, sin la fortaleza de México, el discurso de Alberto hubiera sido absolutamente otro, eso no me cabe ninguna duda. Me parece que México marcó los límites no solo del discurso de Alberto sino de toda la narrativa que se dio. Sí, es como la vanguardia hoy, AMLO y México con lo bueno y con lo malo pero es como el vector por donde se está llevando adelante esto. Fernando, yo se me ocurre una pequeñísima pregunta más que tiene que ver con los impactos más locales de este discurso. Se conoció esta semana más allá de que desde tu columna siempre repudiamos lo que dicen los grandes medios acá pero digo una nota editorial sería de un periodista ya no lo conozco personalmente y se llama Claudio Jacqueline en el diario La Nación donde su principal crítica era esto que la defensa de Alberto de Cuba Venezuela y Nicaragua con un nivel de horrorización y de virulencia y diciendo cómo no hubo ningún matiz que condenara a estos regímenes y bueno todo lo que sabemos que dicen esto puede impactar en el debate político actual digamos hoy que aparecen personajes como Bullrich que insisten en el tema de la occidentalidad de la Argentina y todas estas cosas yo creo yo creo que yo creo que eso está fuera de discusión una cosa es si vos lees las tapas de Infoemba hacer ejercicio leerlas 10 días para atrás o de la nación 10 días para atrás están en un proceso de dinamitar la posibilidad de la consolidación de la alianza del frente de todos están operando el interno del frente de todos y están golpeando a los tobillos pero todo toda la noticia la etapa es sistemático y después obviamente operando hacia esto que en todo caso esta mujer plantea como occidentalización eso está pero digo una cosa es el discurso de Alberto que plantea repudio de Cuba repudio de Venezuela no nombra a Nicaragua pero después las posiciones de Argentina en Naciones Unidas Argentina sancionó a Venezuela entonces este juego doble por eso ahí como dice Alberto que es un buen peronista una cosa es el decir y otra cosa es el hacer por eso digo el discurso puede entusiasmar no es un lindo discurso para la antología de los discursos ahora en los hechos sigue habiendo alineamiento automático ahí no hay no hay un cambio en la política de estudio yo lo digo pero lamentándolo y lamento además que allá esta el galavía esta celebración del discurso porque eso obtura un poco la actitud de tener expectativas alimentarias obtura que podamos tener una mirada más contrastable de que de por dónde anda la política de la Argentina Argentina por eso cuando gente como la de la de la nación Fuenba o la propia Patricia Burrich cobran por derecha al gobierno pero ya está el gobierno en general no tiene ninguna duda de hecho en el discurso hace una una o no me acuerdo si en el discurso o en el marco de las sesiones hace una intervención respecto de repudiar lo que lo que Argentina va a llamar invasión de Federación Rusa a Ucrania ahí hay una cosa bien concreta y una cosita que me quedó en el quintero tiene que ver con lo de Boric por eso digo en la serie el decir Boric va a repudiar que no estén Venezuela Nicaragua y Cuba y Boric apenas ganó las elecciones fue un tipo que tuvo también alineamiento automático respecto de Venezuela y Nicaragua y ha dicho barbaridades de Cuba esta semana ha dicho barbaridades de Cuba por eso te digo que y después tuvo el pifie de ya tener el discursito armado son tipos que hacen discursos en política exterior para contener alguna disidencia por ejemplo critica a Estados Unidos de la ausencia de Estados Unidos en su iniciativa que es lo que llevaron de control de Océano de saneamiento oceánico lo tenía John Kerry sentado persona mediante ni siquiera es un tipo que era capaz de darse cuenta con quien está se tuvo que rectificar y decir no disculpen no es que Estados Unidos son críticas por eso son críticas banales inconsistentes Biden se sonríe con esas críticas no le importan no es el problema así ahí no hubo de acá de Bush se fue de acá se fue a las patadas Clinton de Miami se fue a requete enojado acá Biden se fue riéndose de muchos de los líderes que tenemos nosotros pidió que lo inviten también Fernando hay un datito que es interesante también este reclamo de este universitario frente a la asamblea de las américas ante la cara de Almagro por eso decía donde le dijo lo que pasó en Bolivia las muertes y todo eso bueno como una buena noticia como venimos tratando de decir fue que Janine Áñez fue condenada a 10 años de prisión por este hecho tan fatídico de 2019 donde nuestro gobierno tuvo que ver con el envío de armas a Bolivia que de eso no se habló en la cumbre pero bueno un dato nada más Fernando muchísimas gracias yo saludo lo le digo ya lo liberaron al compañero este al estudiante que increpó pero fíjate en el país de la libertad por increpar ni siquiera lo insultó es un genocidio no es un insulto pero es un genocidio es una descripción claro pero lo detuvieron lo caeron después lo detuvieron si circula el de una mujer también que estaba reclamando en la calle bueno la mujer que le gritó a la caravana también así que me parece que son datos y lo de Janine como bien decís vos no dejar de decir que Morales y Maza fueron vectores de la operación golpista en Bolivia como lo hemos denunciado judicialmente desde el presidente Milagrosala pero obviamente no tenemos ninguna expectativa de que eso vaya a ningún lado así que bueno compañeros muchísimas gracias Fernando será hasta el mes que viene ha sido muy claro como te decimos siempre y bueno esperamos la próxima columna yo les dije compañeros y no compañeres porque me acato a las nuevas reglas en la ciudad abrazo Fernando Esteche nuestro columnista doctor en comunicación social profesor universitario y director general del portal PIA Global de la ciudad y no 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 Gracias.